Se que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquí suprima tu verás Llorarás y llorarás sin alguien que te consuela Llorarás y llorarás sin alguien que te quiera Llorarás y llorarás sin alguien que te quiera Llorarás y llorarás sin alguien que te quiera 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 Gracias.